Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Acaba de salir una noticia de que Messi ha llegado a un acuerdo verbal con el PSG. No se sabe ni los años, ni la ficha que va a cobrar, etc. Primero, esta noticia no tiene ningún fundamento, es simplemente un rumor. Y aunque fuera verdad, recordemos que Kylian Mbappé tenía un acuerdo verbal con el Real Madrid y ya sabemos lo que pasó. Es decir, que en el fútbol, hasta que no se firme el contrato, simplemente son rumores. Atención, noticia bomba de última hora. La Porta reacciona. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que nuestro presi ya en la Porta se ha puesto en contacto con Messi. Hoy mismo, y le ha dicho al crack argentino que espere, que no firme nada con el PSG, que él va a hacer lo imposible para ficharlo el próximo verano. Y la misma fuente afirma que Messi le dijo a la Porta textualmente, Aunque estoy dolido contigo, por mi querido Barça, estoy dispuesto a hacer un gran sacrificio. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça y Forza Messi. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.